El Fiscal General de la República, Terec William Saab, informó que la aprehensión de un sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana por el asesinato de una mujer embarazada durante una protesta que se desarrolló el pasado 31 de diciembre en Antímano. Saab indicó que el funcionario David José Rebolledo Cortés será imputado por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, y permanecerá detenido en el comando de la Policía Nacional Bolivariana de Antímano hasta la realización de la audiencia. Según Saab, la Fiscalía 83 del Área Metropolitana de Caracas junto con la Unidad Criminalística realizarán todas las experticias correspondientes y además se citarán testigos para determinar las responsabilidades. Alexandra Estefan Componoy Herrera, de 18 años de edad, tenía 5 meses de embarazo cuando perdió la vida mientras participaba en una protesta para exigir perniles en el kilómetro 1 de la carretera Mamera-El Junquito.